Oye, como a mí me dan invitaciones, a mí también así me gusta invitar a los otros, porque esto no se trata de mí solo, eso yo quiero presentarles dos artistas de aquí que están metiendo manos también, y espero que lo apoyen. Dime Philly, Dime Philly, gracias por la oportunidad Papi, estamos activos, vamos a romperlo. Vamos para encima, suba. Esto es normal, 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 hey, sapeando un anormal, sapeando un anormal, hey. Salimos pa' la calle con un flow carón, donde quiera que llegamos con un flow carón, los babies se nos pegan por el flow carón, andamos todos los míos por el flow carón, salimos pa' la calle con un flow carón, donde quiera que llegamos con un flow carón, las babies se nos pegan por el flow carón, andamos todos los míos por el flow carón, andamos todos los míos por el flow carón, siempre que salimos activamos todos, no existe la reversa atrás, andemos we gon' go, todos los míos tan probados, when you ever know, we are out of close, pa' el car génail o' lo road, hey. Tenemos las conexiones activas por lo que tú necesitas, solamente dame un call. Dando vueltas por la zona, bajo control El que me envidió, atrás se quedó La movie la tengo en un El tope de drogue y me voy pa' Plutón Con la cabina en fuego y esta mente está el calentón Lo mismo de siempre, con un flow cabrón Salimos pa' la calle con un flow cabrón Donde quiera que llegamos con un flow cabrón La baby se nos pega por el flow cabrón Andamos todos los míos con un flow cabrón Salimos pa' la calle con un flow cabrón Donde quiera que yo llego tengo un flow cabrón Siempre tiro pa'lante, soy un barón Vieron que me subí el bote, soy un barón No, cabrón, estamos calmalón La correa huchan, jalando en el pantalón Seis segundos en el partido, pasan el balón Que la copa la tenemos abajo del palón Y en el martino, con el aire con En la pichadera, no voy a contestar ni el con Todos soltaron la soba cuando ni el jalón Compa, bendiciones en tu carrera Y no la vamos a bajar, el abanaje pa' 500 Oye, oye, una bulla pa' Philly Oye, 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 una bulla pa' Philly Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye 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 Oye